¿Por qué consideran ustedes, César, que se está gastando demasiado? Bueno, gracias por la invitación. Voy a ir por partes. Primero que todo, yo creo que el rol del gobierno no es crear trabajos. El rol del gobierno es proteger la Constitución y permitir generar políticas públicas que permitan que las empresas generen trabajo, no ser responsabilidad absoluta del gobierno. En ese aspecto, yo creo que, por supuesto, que hay cosas en la infraestructura del país que se pueden mejorar y hacer, pero también hay que recordar algo que no tenemos en consideración. Muchas de las estructuras que se usan son privadas. De hecho, muchas de las líneas, por ejemplo, de broadband y todo eso son compañías privadas, los dueños de eso. Ellos son los que tienen que hacerle mantenimiento a esto. Y también muchas localidades están encargadas de carreteras y algunos puentes. Las localidades y los gobiernos estatales son los que deben de estar encargados de ese presupuesto y de esas estructuras, no el gobierno federal.